Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión un Hot Wheels y en esta ocasión se trata de el Lamborghini Centenario Roster 2016 versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este gran auto deportivo tal cual les dije, este es un Lamborghini Centenario versión Roster año 2016 y bueno, como todos sabemos, de este auto solamente se hicieron 40 unidades en todo el mundo este vehículo hace referencia al fundador de la compañía Lamborghini me refiero a Ferruccio Lamborghini, quien fue, quien en 2016 cumpliría 100 años como todos sabemos, bueno, yo ya les dije que se construyeron solamente 40 unidades de este auto la versión Roster pesa 1120, 1170 kilos la versión Coupé pesa 1120 kilos y bueno, además este modelo posee un motor que es el mismo que usa el Lamborghini Aventador que entrega una potencia de 770 caballos de fuerza y el par máximo o par motor es de 690 nm también acelera de 0 a 100 en 2,8 segundos esas son las características de este auto y bueno, también recordemos que este mismo fue usado como... fue usado en la película de Transformers 5 para interpretar al Autobot Hot Rod y bueno, eso es lo que yo sé acerca de este auto bueno, esta es como sabemos la versión Roster de este modelo bueno, podemos ver que el color que está presente en este auto es el color plateado bueno, podemos ver que se ve que el capó tiene unas tomas de aire están pintadas sus luces podemos ver que también está... en la punta del capó está el logotipo de Lamborghini el famoso escudo con el toro de la marca Lamborghini que pertenece como sabemos al grupo Volkswagen y bueno, podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales son transparentes un poco transparentes se ven y bueno, también es transparente la tapa del motor y bueno, tiene grabadas sus puertas y al igual que también tiene grabadas la chapa de las mismas y bueno, podemos ver más detalles bueno, podemos ver que el volante no es el mismo que usa el modelo original más que volante parece más como una caja redonda de pizza por si decirlo bueno, podemos ver que tiene... que están los asientos del conductor y del pasajero también tiene detallado el tablero y bueno, podemos ver que las llantas son de color cromado plateado bueno, podemos ver que tiene detalladas estas partes que son como tipo rejilla podemos ver que tiene... podemos ver que tiene sus luces pintadas en color rojo y podemos ver claramente el nombre Lamborghini entre las dos luces posteriores y bueno, podemos ver sus escapes sus tres escapes presentes y bueno... muy, muy bonito este auto y bueno... el autito... rueda libremente no tiene ningún problema no se desvía y bueno... bueno... el autito es 100% recomendable para todos los fanáticos de la marca Lamborghini y para los que no lo son tanto también se los recomiendo y también se los recomiendo a todos los fanáticos de Hot Wheels y bueno... este autito yo lo compré en una feria que se hizo acá en el Estadio Nacional lo compré muy barato me costó como mil o dos mil pesos creo que me costó este autito y bueno... así que ya saben... esa fue mi recomendación cómo lo conseguí y con esto me despido nos vemos en otro video por favor cuando vean esto comentenlo den su me gusta y suscríbanse adiós camifuera chao